Para mí la economía circular es un cambio, es un cambio disruptivo de cómo trabajamos, o cómo actuamos, o cómo nos comportamos en nuestra sociedad. El cambio que supone es un cambio cultural, pero también es un cambio de procesos en las empresas. Y para mí, especialmente en mi trabajo, es un elemento de diseño. ¿Cómo tengo que diseñar yo las soluciones para justamente producir ese cambio que estamos buscando dentro de la sociedad? Y realmente es un cambio que habla de nuestro futuro. Tenemos que cambiar las cosas porque tenemos que cambiar la manera en que tratamos a nuestro planeta. Y por lo tanto tenemos que ser mucho más conscientes de cómo utilizamos las materias primas, de cómo conseguimos incluirlas dentro de nuestro proceso diario y de cómo conseguimos al final reciclarlo para volver a iniciar el proceso. Mi nombre es Elisa Martín Garijo, trabajo como directora de tecnología e innovación para IBM España, fundamentalmente, pero también bajo mi responsabilidad está en Portugal, Grecia e Israel. Básicamente la motivación viene de mi padre. Mi padre fue uno de los primeros personas profesionales que se dedicaron a la tecnología de la información en los años 60. Yo en aquellos momentos evidentemente era pequeña, pero ya con 7 años mi padre me sentaba en sus rodillas y me enseñaba cómo leía a él las tripas de un ordenador. Leían dumps de memoria. Aquello a mí me pareció magia y sigue siendo magia. El saber cómo funciona un ordenador, el saber para qué sirve, el saber cómo aplicar, el entender los conceptos actualmente de la digitalización sigue siendo magia. Es evidente que las cosas tienen fuerza cuando tú le puedes dar una palabra, economía circular, y la puedes definir como un proceso, el proceso de la economía circular. Y es ahí donde empieza a tener fuerza. Y entonces empieza a tener sentido otra parte de nuestro trabajo, que es cómo introducimos esos conceptos, como te decía antes, en el diseño de las soluciones. Y cómo conseguimos que el software tenga las capacidades suficientes para poder dar soporte a soluciones que creen estos conceptos. Por ejemplo, hay soluciones ya que al final se pueden implementar a través de apps o simplemente a través de portales, donde lo que yo busco es cómo reutilizar lo más posible los residuos de los restaurantes. Pues evidentemente esto es una solución, lo que nosotros llamamos una solución. Es una aplicación que me permite optimizar, saber cuándo un restaurante está depositando sus residuos, ver qué residuos puede reutilizar y reutilizarlos para seguir extendiendo la cadena. Eso se hace con una app, pero también se hace a través de un concepto de alertas, a través de un concepto de inventario, a través de un concepto... Todos estos conceptos son capacidades de software. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que últimamente, en los últimos años, de nuevo venía un síntoma, que es la preocupación de la gente en crear este tipo de soluciones. Y, de nuevo, la palabra economía circular le da un sentido social a lo que se está haciendo. A ver, en mi día a día lo que yo veo es que cada vez las mujeres que trabajamos, tanto en el área de sistemas de información como en el área científica, cada vez somos más conscientes de la responsabilidad que tenemos de dar visibilidad al trabajo que hacemos, para que sirva de referente a las nuevas generaciones. Es muy importante que las nuevas generaciones entiendan el tipo de trabajo y que se vean reflejados en nosotras. Y eso es una parte muy relevante. Yo creo que, gracias a eso, cada vez hay un poquito más de interés y cada vez se aprecia mejor este tipo de trabajos. Luego, por otro lado, creo que es muy importante entender que, al final, la curiosidad es el motor que nos hace crear cosas y realizar cosas de impacto. Y el conocimiento, al final, es la gasolina de ese motor. Y cuando yo pongo la curiosidad con el conocimiento junto, soy capaz de crear ese impacto. Y no nos podemos negar esa capacidad de hacer impacto. Es una decisión nuestra, lo tenemos en nuestras manos y, por lo tanto, tenemos que saberlo usar para poder ir creándonos nuestro futuro profesional. Y yo lo que les diría es que se pusiesen a ello.